En este vídeo voy a explicar cómo dividir con una cifra en el divisor. Primeramente decir que os tenéis que saber perfectamente las tablas de multiplicar, en orden y salteadas. Mirad, como en el divisor tenemos el número 6, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar el primer número igual o mayor que 6. Si os dais cuenta, el 5 también es una cifra en menor, más pequeño. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar dos cifras. Ahora vamos a dividir 56 entre 6. Vamos a decir de la tabla del 6 que el resultado se aproxime a 56 y no se pase. Va a ser 6 por 9, 54. Ahora a 56 le restamos 54 o de 54 hasta 56. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones sobre el daño que tenemos que subir desde el 54, de 9 por 6, 54 hasta 56. El 54 no se cuenta. Estamos ahí, 55 y 56. Tenemos que subir dos escalones o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo. El 2 que lo escribimos a la derecha del otro 2, ¿de acuerdo? Ahora dividimos 22 entre 6. De la tabla del 6 que el resultado se aproxime a 22 y no se pase. Va a ser 6 por 3, 18. Hasta 22, 4. El 18 no se cuenta. 19, 20, 21 y 22. Tenemos que subir cuatro escalones o peldaños. Y vamos a seguir bajando la cifra siguiente, el 3. Lo escribimos a la derecha del 4. Ya decimos de la tabla del 6 que el resultado se aproxime a 43 y no se pase. Va a ser 6 por 7, 42. Hasta 43 subimos un escalón o peldaño. Y por último bajamos la cifra siguiente, el 2. Lo escribimos a la derecha del 1. Si os dais cuenta, siempre es el mismo mecanismo. Y decimos de la tabla del 6 que el resultado de 12 o se aproxime. Va a ser 6 por 2, 12. Hasta 12, 0. O lo que es lo mismo, 12 menos 12, 0. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente o solución de esta división es 9.372 y el resto ha sido 0. Por eso decimos que es una división exacta, porque no ha sobrado nada. Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube, seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por una cifra, podemos aprobar. Dividir por dos cifras, podemos aprobar. Porcentajes, podemos aprobar. Raíz cuadrada, podemos aprobar, etc. La clave está en que las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras, podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada del 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.